No vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. Porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. El pasado jueves 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió revisar la reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con una votación de 8 votos a favor y 3 en contra, ante esta decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo y afirmó que la acción carece de sustento legal, destacando que no cederá ante provocaciones. Durante una conferencia en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria de Morena citó los artículos 39 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para respaldar su posición. En su intervención, recordó que el artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, mientras que el artículo 135 detalla los procedimientos para reformar la Carta Magna. Al hacer énfasis en estos artículos, Sheinbaum dejó claro que no existe en la Constitución un mandato que otorgue a la Corte la facultad de invalidar reformas ya aprobadas. Ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. Afirmó Sheinbaum de manera enfática, recordando que la reforma fue aprobada por una mayoría calificada en el Congreso, integrada por la coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La presidenta también subrayó que la reforma es válida y no debe ser objeto de controversia, insistiendo en que la decisión de la Corte es una provocación. A pesar de las tensiones, Sheinbaum reiteró que no caerá en provocaciones y defendió la elección popular de jueces, magistrados y ministros, amparada en el artículo 39 constitucional. Además, Sheinbaum criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que la revisión responde a la protección de privilegios personales. La disputa entre el gobierno de Sheinbaum y la Suprema Corte de Justicia de la Nación refleja las tensiones en torno a la reforma judicial impulsada. y la resistencia de algunos sectores del Poder Judicial.